Mira qué bonito, ¿eh? Aquí tenemos unos cocineros de un restaurante de carne y vino de entrecote y de vino y mira qué bonito, ¿eh? Un chateau de Campion Bonjour Gente simpática Mira, un árbol roca Ay, me he cortado la zapatilla Ahora os enseño el árbol roca Esto es un espécimen que es única de aquí Un árbol roca Voy a tirarle una foto para hacer... Porque es para cagarse, ¿eh? Después es normal que no... que en la historia esto no se pudo invadir por si los árboles son de roca ya Mira qué pasada Qué bonito, Dios Buah, espectacular Y mira las casas, ¿eh? Qué coloniales Que... Te llamo coloniales pero seguro que no se llaman coloniales Pero me recuerdan así imperialistas, ¿no? Del imperio de... de... de la bonanza de la temporada, ¿no? Cuando eran... poderosos y eran unos killers y tenían pasta y dominaban el mundo Qué bonito Espectacular Muy bonito Hacemos la vuelta al ruedo para que lo veáis bien Y el paseo Yo me imagino esto en una boda o que viniese el primer ministro francés o algo aquí con caballos y la gente aquí saludando Qué bonito Muy, muy bonito Gracias